Mensaje de la Divina Madre Son los dioses que esperaban Mis amados hijos Durante mucho tiempo, han mirado hacia afuera, tanto al cielo, como a los demás, y a sus gurús, en búsqueda de las señales, que les indicaran que están salvos, que Dios los ama, que la ascensión se está realizando, y están llegando Esto fue solo, porque no podías imaginar, y mucho menos ver, a la luz que tienes en ti, a la clara señal, que tú eres el Dios que esperabas Pero esta vez se acabó, porque todos ustedes son los dioses que esperaban, y están aquí, y ahora mismo No hay nadie más a quien pedir, no hay ningún otro aro, por el que tengas que saltar Ustedes son sus propios antepasados, que se recuerdan a lo divino dentro de sí mismos, pero que han olvidado intencionalmente, para ahora poder ayudar a la humanidad, en el nacimiento de la gran ascensión Dudas por qué no recuerdas, y eso es perfectamente normal, y natural Pero, además de la alegría de recordar, que acompaña a tu momento de ascensión personal, y la del colectivo de Gaia, hay otro regalo El coraje de confiar en tu intuición, el valor de exceder las normas, y las creencias de la sociedad, la valentía de atreverte a confiar en tu yo divino Mis amados hijos, no hay diferencia entre tú, ustedes, y yo Tú eres yo, y yo soy tú Nosotros somos uno, ninguno de nosotros está por encima o por debajo del otro, todos somos lo mismo Una vez que encarné como tú, y todos, no recordé la totalidad de mi divinidad, sin embargo, pude sentir como las brasas ardían en mi corazón Me indicaban que la consciencia de lo divino estaba en mí, o en ti, y que si quería efectuar una experiencia completa, tenía que ir a más allá de la religión, y de los escritos de cada época Esta es la razón por la cual Yesi, se peleó con los poseedores del poder de la religión, razón por la cual fue considerado un niño primitivo No todos respetaron su filosofía de acceso directo No todos estaban listos para escuchar, que lo divino no es un anciano enojado, sentado en el juicio, sino un padre cariñoso, y amable Ocurrió en ese momento, y en este ahora Sin embargo, el mensaje ha evolucionado, porque tu comprensión ha crecido El siguiente gran salto en la espiritualidad, no es que lo divino es un buen padre, sino que lo divino eres tú Tú eres Dios En ese momento, que es ahora, lo divino está a más allá del padre, y la madre, a más allá del hombre, y la mujer Sin embargo, lo divino no está a más allá de ti Mi dulce niño, tú que leíste, o escuchaste esto aquí, de inmediato estás trascendiendo a tu esencia divina Mi tesoro, tú eres divino Tú eres yo, y yo soy tú Somos lo mismo Ustedes, son los dioses que esperaban Tú eres lo divino No hay nada más que hacer No hay necesidad de ganar el amor de lo divino, ni de temer un juicio final Solo hay que extender lo divino, a través del amor, la compasión, y el perdón No hay nada más que eso Con el amor, amplías lo divino en ti Con la compasión, profundizas en lo divino de tu interior A través del perdón, refinas lo divino en ti Con cada pensamiento amoroso, compasivo, e indulgente, lo divino crece en tu interior Crece y se expande constantemente, mientras tanto, reclamas tu derecho de nacimiento, y recuerdas quién eres realmente Tú eres yo, y yo soy tú Nosotros somos lo divino Somos todo lo que es Soy su divina madre A través de Jennifer Crokert La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría